Úrsula Iguarán, la mamá de José Arcadio Aureliano y Amaranto Buendía, amaneció muerta un jueves santo. Como si se tratara de una extensión de surrealismo mágico, en una nube de mariposas amarillas viaja el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Atrás queda Macondo, ese lugar mágico con el que el mundo descubrió en sus letras lo más puro y sencillo de un pueblo que hoy llora su muerte. Es Aracataca, su tierra natal, la que inspiró al Nobel de Literatura para crear su magnífica obra Cien Años de Soledad. Nos marcó como un referente a nivel universal, asegura el profesor de literatura Robinson Mulford, defensor de la teoría garciamarquiana. Las calles de este pueblo enclavado en el bajo curso del río Magdalena en el norte de Colombia están desde ayer llenas de propios y extraños que quieren visitar ese pequeño rincón en donde Gabo pasó su niñez, esa casa en donde los relatos dieron vida a una familia como los Buendía. Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento a los 87 años en México, en Aracataca, nuestro Macondo, las campanas de la iglesia de San José repicaron en señal de duelo, anunciando tal vez la crónica de una muerte anunciada. Nació el 6 de marzo de 1927 y vivió hasta los 10 años con sus abuelos, una casa hoy convertida en museo y que a su entrada una cinta de color morado reza Aracataca, tierra del realismo mágico. Hay quienes le critican no haber hecho nada por su pueblo, pero el profesor Mulford resalta más en el Nobel su legado intelectual. Esa pluma magistral de García Márquez no se vuelve a repetir porque con los destellos mágicos del arte ha transformado la imagen de Colombia en el mundo. Dos veces viajó a su Aracataca, en 1952 cuando acompañó a su madre a vender la casa de sus abuelos y en 2007, después de 25 años de ausencia, llegó a bordo del tren amarillo que aparece en sus obras. Una lluvia de mensajes, flores y cánticos a ritmo de vallenados hoy inundan la casa de Gabo. Colombia y el mundo convertidos en coronel ya no tienen quien le escriba mágicas obras, pero siempre nos quedará ese cántico de las mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.